¿Qué tal mi gente? Bueno, una tuitera, como sabéis, en el día de ayer, bueno, nos transmite una prueba, nos da una información. Una tuitera que es verdad que está en contra de Marta Riesco y tiene un canal dedicado exclusivamente a Marta Riesco. De hecho, yo a este canal ni lo sigo, ni me suelo hacer eco de ella porque siempre es para machacar a Marta que si tiene tripita, que si se ríe aquí, que si se le ve aquí un diente feo, en fin, son cosas que ahí evidentemente no voy a compartir. Pero sí que es cierto que, oye, me llega a mí esta información de gente que sí la sigue y, oye, al ver esas pruebas, todo cuadra, ¿no? Pero ya la que mete la pata en todo este caso, en todo este lío, es la propia Marta Riesco que no solo dice que ha estado con Antonio David, sino que le ha pedido una segunda oportunidad. Evidentemente, al final, la tuitera, tanto que se me está criticando porque he tomado información de ella, evidentemente, insisto, podría tener contenido de Marta Riesco todos los días si yo quisiera y si no lo tengo es porque, primero, no la estoy siguiendo habitualmente y, segundo, tengo quien me informe de lo importante, de lo importante, porque yo de la operación menorra estas cosas no la comento, sinceramente, ¿no? Entonces, esta tuitera es verdad que, por mucho que la estén machacando, hay una información que es verídica, que todo hace indicar que es verdad, de que han estado juntos y, mi gente, vamos a ver todas las pruebas para que veáis cómo le ha liado Marta Riesco y cómo es ella misma la que confirma que se han visto y que incluso ha sido él el que, entre lágrimas, le ha pedido una segunda oportunidad y ella le ha dicho que no. No, yo transmito lo que dice Marta. Otra cosa es que esto sea verdad o que esté manipulado. Aquí tendría que hablar Antonio David y decir si esto es cierto, si esto no es cierto o si no quiere hablar, que no hable. Ya esto es cuestión de él, pero sí que es cierto que yo transmito la información que da la tuitera, la corroboramos, la vemos, la comentamos y luego la información que da Marta que no es más ni menos que lo que está diciendo Marta. No lo digo yo, lo dice ella misma, ¿no? Bueno, mi gente, antes de empezar, vamos a reventar ese botoncito de las suscripciones, de los likes, campanita para que os avisen de los visos, de los vídeos y de los directos. Deciros que el que no haya visto el directo de ayer, este vídeo le viene muy bien como a modo de resumo, ¿vale? Entonces, antes de empezar, sí me gustaría deciros, directos en el canal principal vamos a hacer solo cuando sean colaboraciones, cuando sea entrevista o algo así, ¿vale? Los directos diarios que suelo hacer, que ya sabéis que los hago cuando puedo, a las 7, a las 8 de la tarde y la tarde que puedo, exceptuando estos próximos tres semanas que estaré con Javi entrenando y tal, pero ya después retomaremos la normalidad, los haré en el canal secundario. Así que espero que estéis suscritos al canal secundario, porque ayer lo hice allí y la verdad que fue bastante bien, ¿vale? Y bueno, al que le guste Gerard Piqué, Shakir, estas cosas, pues ya tenéis Info Influencer. Bueno, empezamos con la noticia, mi gente. Bueno, espero que estéis dando esos likes mientras que os enseño la fotografía. En realidad, dice mi riesgo, que insisto, no lo digo para que la sigáis, porque yo no tengo por qué deciros que sigáis una cuenta que pisotea a personas, pero es verdad que esta información y me gusta dar los créditos a las personas que han hecho un trabajo, independientemente de que os guste más o menos, pero el trabajo está aquí. Bueno, aquí si veis la maleta, una maleta que para mi gusto es demasiado clasicona, pijolis y yo no me la compraría, ¿vale? Y de viejo, joven macho, os digo lo que me sale del corazón, ¿vale? Ya está. Seré demasiado moderno, demasiado, yo qué sé. Yo esto no lo compraría. Tampoco compraría una que ponga Sport o una Nike, me explico. Yo tengo esta, la normal, esta de los futbolistas, la normal y corriente. Pero bueno, es una bolsa de manos, muy recurrente, pero poco habitual, poco habitual. Entonces, claro, me estáis diciendo, no, Enrique, pero aquí no se ve, aquí hay oscuridad, aquí hay unos filtros que Marta se pone y aquí hay una oscuridad que no es la misma, ¿no? Entonces, claro, aquí no se aprecia lo que se aprecia en plena calle aquí con Antonio David. Que sí que esta maleta parece ser la misma. Ya digo yo que es casualidad que tuviera la misma maleta. Una maleta que está bastante, es de marca, bastante cara. Y bueno, aquí me decían algunas personas por Instagram, que no suelo contestar, pero tuve que contestar porque, de verdad, hay cosas que ya con las que no puedo. Pero, no, Enrique, pero eso es mentira porque es que esa foto con los guantes, esa es la época de la pandemia, no sé qué, además es una foto antigua. Sí, pero sí, sí, pero si es que esta foto es para demostrar que esta historia de Marta, que es de antes de ayer, ya es de antes de ayer, Antonio David está en Madrid, recordad, es simplemente para demostrar que esta bolsa es suya, ¿vale? Es para demostrar que esa bolsa es suya. Y entonces nos agarramos a la única foto que tenemos, o a la única foto que ha encontrado esta señora, o señor, porque está escondida detrás de un avatar, la señorita a mis riesgos, y bueno, nos enseña esta foto como para corroborar que esa mochila, esa maleta, esa bolsa de manos es de Antonio David, ¿vale? Dicho esto, son suposiciones. Suposiciones que es verdad que con indicios bastante potentes de que puedan estar ahí. Ya esto yo ya lo he dicho en mi vídeo, ¿vale? Que hay un reflejo de alguien asomado aquí, y ella yo creo que lo hace a propósito, totalmente. Vale, yo no veo que sea ni Antonio David, ni Periquillo de los Palotes. Aquí no se ve nada, es decir, yo aquí no aprecio que sea alguien en concreto. Yo no sé si es una persona, si es que ha colocado ahí una toalla. O sea, yo ahora mismo no aprecio bien que sea nadie. Pero eso ya lo he dicho en mi vídeo, ya eso lo comenté, yo no os voy a mentir. Lo de la bolsa, sí, lo de la bolsa, ¡pua! Para adelante, o sea, está clarísimo, ¿no? Y ahora vamos a ver en las historias de Instagram, que también se me está diciendo que, oye, Enrique, que es que él no está... Por favor, tío, lo que dicen las letras, yo no me lo invento, yo lo transmito. Ya a ustedes... Es que esto no es de entre líneas. Hay veces que dice, hay que darle entre líneas, ¿no? O Marta Riesco no hay que darle entre líneas. Marta Riesco habla muy clarito. Para bien o para mal, habla muy clarito. Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente... Vale, y ahora os pregunto, ¿quién va diciendo que no hay retorno públicamente? Yo era la única persona que he escuchado que no va a haber retorno, no va a volver con Marta, y lo dijo públicamente fue Antonio David en su directo. Y ahora hay gente que me decía ayer en el directo, lo van diciendo algunos youtubers. Los youtubers irán diciendo lo mismo que ha dicho Antonio David. Lo mismo. Pero aquí, ella, a quien quiere molestar, a lo mejor, no os digo que no, sean los youtubers. Los que vamos promulgando lo que dice Antonio David. Pero esto lo dijo Antonio David. ¿Vale? Y es un poco como diciendo, sí, pues Tomás, ¿sabéis lo que me ha pasado? Que ha venido Antonio David, me ha pedido una segunda oportunidad, tanto que decir que públicamente que él no me quiere y que no hay retorno, pues Tomás. Me ha pedido una segunda oportunidad y yo le he dicho que no. Eso es lo que quiere decir este comunicado. El que lo quiera entender de otra manera, que lo entienda de otra manera. Pero esto es lo que ha dicho Marta. Yo no estoy diciendo que haya sucedido esto. Yo estoy diciendo que esto es lo que dice Marta. Del dicho al hecho hay un trecho, como sabéis. Y a lo mejor la conversación no fue exactamente así. Y a lo mejor era algo en plan, oye Marta, que yo, a ver, si tú le hubieras pedido disculpas a mi hija, pues a lo mejor, y a lo mejor era ella la que le estaba diciendo, hombre, te echo de menos. Y él a lo mejor le ha dicho, yo estoy tan bien, pero si le hubieras pedido disculpas a mi hija en su momento. Y a lo mejor ella ahí ha extrapolado, ha extrapolado que uff, que me ha pedido disculpas, ¿no? En fin, ya sabes cómo es ella. Bueno, continúo. Decía, ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, de verdad dejase de intentar volver contigo. De verdad dejase de intentar volver contigo. ¿Quién deja de intentar volver contigo? Antonio Davino. Cuando estás rehaciendo tu vida, porque ella está haciendo la operación Buenorra, sale de fiesta con sus amigas, intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti, en tu entorno, porque lo está pasando mal ella, su madre, de Camila Chusa y toda esa gente, ¿no? Bueno, querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Es decir, que le ha ido con el cuento, se supone Antonio David llorando, y eso no es amar, que tendría que haberlo hecho bien desde el principio y que se le ha hecho pasar muy mal, que ahora no me venga con lagrimita. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre. Porque ya, evidentemente, el tema de haber perdido el trabajo lo ha perdido por él. ¿Os recordáis ese 50% que decía ella, no? Esto es un 50-50, parte culpa mía, preguntas y respuestas en Instagram, y el 50% de la culpa era de ella. El otro 50%, pues prácticamente daba a entender que era entre sálvame y que lo ha hecho por Antonio David, ¿no? Y, hombre, esto está feo. El puesto de trabajo lo perdió, yo diría 100% ella. Y digo 100% porque si ella se ha sentido acosada en algún momento, lo que tendría que haber hecho es seguir los causes que debe de seguir y no responder como una persona de 12 años, como si no tuviera conciencia y explotar, ¿no? Tú tienes que tranquilizarte, llama a tu jefe, comunica lo que hay y tú haz lo tuyo, ni más ni menos. Y, bueno, la última historia simplemente agradece a sus amigas el apoyo y tal. Bueno, mi gente, esto es lo que os traigo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Qué opináis sobre esta información? La que aporta Marta, la que aporta la tuitera. Aquí no hay engaño. Esto lo aporta Marta. No me invento nada. Y no sé vosotros qué entendéis por esto, pero yo lo entiendo, claro. Otra cosa es que sea verdad. Pero esto es lo que aporta Marta. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestro like. Un saludo. Dejad vuestro like. 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 Gracias.